¡MITOS Y MENTIRAS! Que casi nadie invertiría tantos millones en ese barco porque literal no hace nada Pero descubrimos algo que si puede hacer en este episodio Así que es interesante que lo vean Vamos a empezar ya con esta nueva semana Muy bien pues vamos a empezar con el primer episodio El primer episodio, que mamá acabo de decir Con el primer mito de esta nueva semana Y tiene que ver con las nuevas oficinas Y Cushion Best decía Cuando te sientas en mesa donde está el mapa Saca un revólver ¿Qué pasa si no tienes pistolas? Con 20 likes Así que si, en efecto Cuando tú eres el dueño Y te sientas en tu silla especial De dueño de la oficina Vemos como ahí dejamos nuestro revólver dorado En la mesa Como lo pueden ver ahí está El revólver dorado No sé que me pasa hoy, lo siento negros Es viernes, es viernes Ya quiero irme a festejar en la noche Pero como pueden ver ahí está el revólver dorado Ahora le pedimos a un amigo que no tiene armas Que no tiene pistolas Que no tiene también el revólver Que yo tengo que se siente en la mesa de él Como pueden ver estamos en una oficina diferente Y esta vez no saca la pistola Simplemente se queda con sus manitas cruzadas Veamos de nuevo otra animación Y ahí está Con las manitas ahí nada más agarrándose Pero no tiene pistola A pesar de que él tenía pistolas No tenía el revólver que yo tenía Entonces puede que para que ustedes saquen el arma Necesiten tener el revólver pesado Obligatoriamente No sé Pero vamos a pasar con otro mito de Saúl Rodríguez Que dice Mito mexicano ¿Quién te quita más vida de un putazo? ¿Un tipo flacucho? ¿O un tipo mamá? Para que lo vea ya vente a Veracruz Bueno Vamos a ver que nos quita más vida Esto no es del nuevo DLC Pero me pareció bastante cagado Y creo que hicimos una comparación Bastante bastante buena Aquí me baja vida un puto Que eso es muy importante Ojo con el primer wey que me dio un madrazo atrás Y me hice pinche joto de verde Me dio un madrazo Aquí vamos a hacer que él me dé uno Me da dos Y me va a dar un tercer golpe O creo que esos ya eran los tres golpes que me dio Y tomamos la foto de la vida Con esos tres golpes que me dio Más El cuarto golpe que me dio ese maldito de verde Señores ¿Ok? Guardamos esa foto Ahorita ya no importa si me pegan Ahora vamos con este wey mamao Como le dice nuestro negro de Veracruz ¡Saludos Veracruz! Así que vamos a ver aquí con este wey Super mamadito Haciendo sus aerobics aquí Su yoga Y vamos a flashearle aquí en la cara Para que se enoje Y con la misma vida que empezamos En el encuentro pasado Vamos a recibir los mismos tres golpes Aquí vamos el primero El segundo Y el tercero Y tomamos foto Ahora vamos a comparar Y vamos a hacer una excelente comparativa En Photoshop Vamos a agarrar un rectángulo de vida Como pueden ver ahí lo estoy marcando Lo estoy flasheando En color rojo Y ese mismo rectángulo Esas mismas medidas exactamente Nos vamos a pasar Con el wey mamado que nos dio Vamos a ponerla Lo estoy haciendo en Photoshop Para que vean como todo esto es exacto Y vean que exactamente Perdemos más vida con el mamado Vean el nuevo rectángulo rojo Que vamos a estar poniendo y quitando Esa es la vida de más Que nos está quitando el wey mamado Y ojo ¿Se acuerdan que en la pelea contra el gordito Nos pegaron cuatro golpes Y aparte fue el vato de atrás Que me dio el nucazo Y con el wey mamado Solamente nos dio tres golpes O sea un golpe de más Y aún así el wey mamado Nos quitó mucha más vida Que el gordito Así que este mito es verdadero Y espero esa comparación de Photoshop Haya quedado Sí Que súper claro Perdón Que no hay duda De que si estás más mamado Tienes más atributos de fuerza En GTA Online Le puedes ganar a alguien Con menos atributos de fuerza En fin Eduardo Aguilar decía En este DLC Me tiraron al Cargobob Y otro similar En mitos anteriores Se demostró que el Cargobob No levanta la Insurgent Lo hará el nuevo Cargobob Del DLC Levantar el Insurgent Con 60 likes Saludos de Guatemala Saludos negros Así que como pueden ver Aquí tenemos el nuevo Cargobob Que es el blanco con rojo Y el antiguo Cargobob Que es este con intentado militar Si se dan cuenta Batalla demasiado No puede levantar Ni más de dos metros La Insurgent Más de un metro me parece Ahí no la puede levantar En fin Sabemos que la Insurgent No se podía levantar Por un mito pasado Ni cual lo comprobamos Vamos a checar Si con nuestro nuevo Cargobob Tiene algo O simplemente es el puro color Porque vale más De hecho este Cargobob Vale más Que el Cargobob normal Que el antintado Así que como pueden ver Lo levantamos Mucho más La altura que agarró Y al principio Fue mayor A la del Cargobob militar Ahora vamos a tratar De levantarlo Aquí como pueden ver Estoy batallando No se levanta Vean como estoy batallando Aquí con el Cargobob Aquí ya ni siquiera Se está levantando Y ocurrió algo Bastante Bastante raro Que hay que analizarlo La verdad Ni yo entiendo que pasó Como pueden ver Aquí mi amigo Akatsin Se baja de la Insurgent Aquí mi otro amigo Se baja también De la Insurgent Y la Insurgent Está sola Sin pasajeros Y vean Hasta donde La levantamos Vean la altura Que está tomando La Insurgent Ahorita Ya por el peso Ya me gana Y ya automáticamente Me está bajando El Cargobob Pero vieron Esa altura Que conseguimos Luego luego De que se bajaron Mis amigos Aquí lo raro Es que ya no la puedo Volver a levantar A esa altura O sea Les digo Está muy raro esto Pero como no se puede Levantar como cualquier Coche normal En un Cargobob Vamos a dejarle Que ese mito Va a seguir siendo falso Y el Cargobob No va a poder levantar Aunque sea nuevo Y ahora Pinchi Decía El nuevo barco El remolcador En verdad Puede soportar El peso De un vehículo Y si es así ¿Cuál es lo máximo Que soporta? Con 56 likes Que buen mito De este barco De este barco pescador Como pueden ver Aquí tenemos un Audi Que lo vamos a dejar Aquí en la Proa de nuestro barco Ahí Como pueden ver Ahí está puesto Vamos a ver Cuántos O sea El primer mito Que ponías De que si es así Sí Sí puede soportar Un coche Vamos a ver Cuántos puede soportar Este nuevo barco Aquí dejamos un T20 Como pueden ver Perfectamente Ahí está el T20 Ahora vamos a dejar Otra camioneta Una escalate roja La vamos a dejar por ahí Se nos va a caer Se nos va a caer No Se agarró Afortunadamente se agarró Y ahí llevamos tres Pero Lo que vamos a ver ahora Es que hasta Con una caravana Con una RV Vean como ahí está La de esta casa rodante Vean O sea Tenemos el T20 El Audi Y la casa rodante En la misma proa Del barco Y ahí están Sin que se hunda Ni nada Así que puedes meter Cuantos coches Puedas colocar Ahí Sin que ninguno se caiga Y ahora vamos a ver Con este Con el camion blindado Que metieron Si es que se hunde El camion Vean como ahí lo sacamos Y lo único que pasa Es que por la fuerza Y la tracción que daba Hundió a la caravana El T20 Afortunadamente Siguió ahí Pero los otros dos coches El Audi Los sacó O sea Este coche Los sacó Lo que estábamos tratando De hacer aquí Y al final Era ver si se podía hundir Pero pues no les quería Spoilear un nuevo mito Estaría bueno saber Que pedo con eso Y el mito será verdadero Pero bien Vamos con el último mito De la semana Y el que más likes tuvo Y esta vez Se lo ganó Venular tag Que pasa si te suicidas En frente de la secretaria Esta se asustará O no hará nada Like para que te lo vea Con 68 likes Ya vimos en el mitos y mentiras pasado Que la secretaria se asusta Cuando empiezan a bombardear la oficina Bueno digo Que no se asustaría Si de repente llega un alahuac bar A bombardearte la oficina Pero esta vez Suicidarse En serio Este mito de suicidio Tuvo tantos likes De esta semana No sé si no sepan Pero en ningún interior De los edificios Te puedes suicidar Ahí dice Suicidarse No está disponible ahorita Y dice Esta vez No hay ninguna salida fácil Me sorprende Que haya tenido Tantos likes 63 Que mucha gente Hubiera querido ver esto O es lo que pasa Cuando la gente Nada más ve los Con el video Y no pone a revisarse Los likes Así que obviamente Este mito va a ser falso No se puede suicidar Adentro de la oficina Ni de ningún otro interior De GTA Online Pero bueno gente Eso ha sido todo Por el mitos y mentiras De hoy Espero les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Y recuerden Checar los mitos Porque yo creo Que hay mucha gente Que en este episodio Ya conocerá Que no puede suicidarte Adentro de las oficinas Por eso necesitamos Que chequen los mitos Que hay Y que le den like A los mejores Que ustedes piensen Que están Así que bueno Yo soy Talent Gracias por haber visto Este episodio De mitos y mentiras Como todos los anteriores Recuerden dejar su like Pasar el video A todos Para que sepan Que es lo que pasa En el nuevo DLC Y nos veremos La siguiente semana Con nuevo